Antes de que veas este video, quiero que por favor le dejes un buen like, te suscribas a mi canal y te suscribas al canal de Titanhammer activando la campanita de ambos canales para estar notificado de nuevos videos o directos. Hola, yo soy Ani, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Adopt Me. Esta vez vamos a poner a prueba el método que les he dicho en mi video de mis trucos para poder obtener dinero de la forma más fácil. Para empezar, lo que voy a hacer ahora mismo es que voy a entrar a una de las casas. Hora de hacer las donaciones. Perfecto, vamos a las casas. Ok, voy a entrar a esta casa y voy a hacer mi donación esperando que todos puedan entrar y también hacer sus donaciones. Voy a esperar ya que vengan. Ahí están todos. Obviamente van a hacer la donación que ustedes quieran, no es necesario hacer donaciones arriba de 100. Bueno, pueden hacer de 10, creo, me parece que sí. Sí, se puede hacer, pero yo voy a hacer las donaciones de 100 a cada uno, a cada de las casas que yo esté llegando. Así que creo que todos ya están empezando a hacer sus donaciones. No sé dónde están los demás. Empiecen a donar, empiecen a donar, empiecen a donar. Esta idea me parece súper increíble porque es de la forma que nosotros estaríamos ayudándonos como canal, como comunidad, como Anielica, que somos preciosos y bonitos. Yo creo que es una de las formas más prácticas y bonitas de poder hacer dinero ilimitado en el juego. Ok, ahí están las donaciones y Javi está súper feliz y contenta por las donaciones que le están llegando. Vamos a la siguiente casa a hacer donaciones. Ok, siguiente casa, vamos a ir a esta casa del árbol que es de... ¡What! ¡Esta es trombol! A ver, vamos a comprar unas 10 limonadas para hacerle la donación de 100 bucks. A ver, no sé, ya perdí la cuenta. ¡Ayuda! Acabo de perder la cuenta, Dios mío. Bueno, ahí están todos comprando sus limonadas para hacer las donaciones infinitas y todo eso. ¿Lo ven? ¡Qué método tan efectivo! Ok, ya terminamos con la casa de Strombol. ¿Dónde estará este men, por cierto? Bueno, vamos a la siguiente casa que sería esta casita que es una venta de donas y es de Adidas Roblox. Vamos a entrar. No sé dónde están los demás. Creo que debería regresar porque lo importante es que estemos todos juntas para entrar aquí. Estoy en mi casa. Ok, voy a regresar a mi casa para que todos me encuentren porque, por lo visto, creo que están muy perdidos. Así que voy a regresar y me voy a quedar aquí un momento esperando a que todos se reúnan para que podamos ir a la siguiente casa. Hola, ¿por qué me donó semejante cantidad de dinero? Yo era pobre y ahora podré vivir en una mansión. ¿Qué hay? Este Roblox Star y tiene mucho dinero. Esta casa que está cerca de la casa de Javi, donde vamos también a hacer nuestra donación del día. Obviamente yo voy a donar, pues, cantidades grandes. Ustedes pueden donar de 5 o 10, la cantidad que ustedes quieran. Así que ahí está mi donación. ¿Lo ven que es un método que sí funciona? Esto en directo va a ser muy divertido hacerlo. Recuerda, deja tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Esto lo voy a hacer en directo. Vamos a hacer ronda de donaciones. Así que espero que estés conmigo y me acompañes en mis directos. Ok, ya entramos a esta casa. Ahora vamos a la casa de Neon Kawaii. A hacer nuestra respectiva donación. Y aquí está la casa. Vamos a darle 100 bucks. Creo que, por persona, creo que estamos ganando entre 100 a, no sé, 500 bucks por donaciones. Lo cual es muy genial. Porque imagina hacer 500 bucks en segundos prácticamente. Así que es la opción más increíble que tengo hasta el momento de que podamos hacernos donaciones entre nosotros. Ok, vamos a la siguiente casa. Vamos a ver quién sigue. Aquí hay más puestos de limonada. Recuerden también comprar limonada. Las personitas que tengan sus puestos. Aquí está el puesto de Titan. Vamos a comprarle limonadas. Aquí la casa de Soy Fernan es la siguiente, entonces. Y aquí también tiene su caja registradora. Vamos a hacer la donación del día de hoy. A ver, vamos a leer el chat. Dice gracias. Todos los que les estamos donando dicen gracias porque están recibiendo dinero en este video. Ok, vamos a seguir con la siguiente casa. Y sería de Luisito. Vamos a entrar a su casa. Aquí está Luisito. Está bailando. Está súper feliz. Me encanta. Ok, aquí tenemos dos opciones para hacer donación. Tenemos la opción de comprar limonadas o la opción de la caja registradora. Yo me voy con la caja registradora porque puedo enviarle 100 bucks de una sola vez a Luisito. Así que ya está Luisito. Ahí están tus donaciones. Espero las disfrutes y las puedas utilizar sabiamente. Ok, la siguiente casa sería Yuki-chan. Espero que Yuki tenga caja registradora. ¡Qué hermosa venta de donas! Te quiero, Bani. ¡Ay, qué lindo detalle! Muchas gracias, guapa, por este detalle que me has dejado en tu casa. Así que te voy a dejar una donación. Y otra donación porque me pareció muy lindo el detalle en tu tienda de donas. Así que ahí van dos donaciones. Cualquier clase, cualquier cantidad está bien porque, como saben, vamos a ir a todas las casas. Y tú también vas a recibir donación. Ok, vamos a la siguiente casa. ¿Cuál sería la siguiente? Esta, la casa de Fer, 23. Ok, vamos a entrar. Aquí no hay caja registradora, ¿qué es? Recuerden comprar una caja registradora. Cuesta solo 100 bucks. Es decir, súper barata. ¡Ay! ¿Cuál me tocaba? Esta, forro A664. Y aquí está. Te quiero, Bani. Yo también te quiero mucho. Muchas gracias por el bonito detalle. Ok, vamos a donar. Aquí está. Vamos a hacer otra donación. Perfecto, ya está. Hagan las donaciones. Les voy a decir siempre que donen para que no se les olvide hacer una donación. Ah, la casa de Muffin. ¿Cómo se me puede olvidar? Ok, entramos a la casa de Muffin y tiene la caja registradora y vamos a hacer nuestra donación. Ahí está. Esperando que los demás entren también a hacer su donación y hacer ricas a muchas personas en el server. Ok, siguiente casa. Ya me perdí. Snowball, vamos a entrar. Ahora empezaré a donar 5. Ah, Snowball dice que hizo muchas donaciones, así que a él le voy a hacer dos donaciones también porque sí vi que estaba haciendo bastantes donaciones en las casas a las que estábamos yendo. Así que ahí está. El dinero regresa, pero regresa multiplicado. Por eso les estaba diciendo, si no tienen mucho dinero, obviamente no les voy a pedir que donen de 100 en 100. Pero yo sí les voy a estar haciendo donaciones bastante considerables. Y como se están dando cuenta, siempre vamos a todas las casas. Snowball se quedó sin dinero. Ok, siguiente casa. Sería la casa de TKT5. Hola, entremos para ver si tiene caja registradora y poder hacer la donación. A ver, estamos entrando. Aquí está la caja registradora, vamos a hacer nuestra donación. Si no pueden donar 100, al menos donen 5. Es lo que les estoy pidiendo. Ambulancia, cállate por favor. Ok, siguiente casa. Esto lo voy a estar haciendo en directos y voy a estar donando en cada casa a la que yo vaya. Así que recuerden, tienen que tener la caja registradora para que les podamos hacer donaciones. Lo único que tienen que hacer es dejar un buen like, suscribirse a mi canal. Si les gusta mi contenido, también dejarle like y comentarios a mis videos. Ok, la siguiente casa sería Lina109674. Vamos a entrar. Espero esta guapa tenga caja registradora para poder hacerle las donaciones. Aquí está. Donaciones, aquí. Ahí está. Donación de 100 bucks. Y de esa forma están haciendo mucho, mucho dinero de forma segura y muy rápido. En pocos segundos ya tendrían entre 500, no sé, 500 a 1000. Dependiendo de cuánto es que le donen las personas que están llegando a cada casa. Ok, vamos a la siguiente casa. ¿Cuál sería esta? Creo que son las últimas dos casas. Quizás. Vamos a ver si tiene caja. Aquí está. Donaciones. Listo. Me encanta que tengan la caja registradora lista para hacer donaciones. Así que para Estefanía 100, 200. No sé cuánto donar. Donar mucho dinero porque tengo mucho, mucho dinero para donarles. Ahí está. Perfecto. Me encanta su casa. Está como que muy bien distribuida. A pesar que es una casa básica, la tiene muy bien, muy bonita. Ok. Y la última casa de este video para hacer las donaciones es este hermoso castillo. Qué espectacular castillo. Me encanta. Vamos a entrar. Aquí está Jay. Hola, guapo. ¿Estás viendo la pared? Qué forma de ver la pared. Ok. Vamos a donarle. No. Se salió del juego. No sacó. Qué triste. Bueno. Pues que sabes. Pero disfrutes tus donaciones. Vamos a despedir aquí. Se me olvidaba. Como siempre. Ya saben. Cada que entra a un server y estoy jugando con ustedes. Voy a estarles haciendo trades y donaciones a enviar el siguiente puesto de limonadas. Esto es para que vean que yo sí cumplo. A mí no me gusta engañar o mentir a mis suscriptores. Por eso les estoy demostrando ahora mismo que lo que digo en cada video es una realidad. Y lo estoy demostrando ahora. Así que vamos a entregar los puestos de limonada. Al finalizar este video les dije. Les prometí cositas. Así que me encanta. Me encanta consentirlos a ustedes. Vamos a ver quién es el último. Y al último le voy a dar una la delta. A ver. Vamos a desbloquear otra vez el puesto de limonada. Ahí está. Comprar ahora. Ahí está. Y luego desbloqueo el ala delta. A ver. Ya le había dado. No es necesario que me dé mascotas. Por favor. No es necesario. Solo acepten los trades. Ya. Le voy a decir que no, 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 no. Porque yo estoy enviando las cosas. A ver. Ahí está. Vamos a enviarle el puesto de limonada. Comentar mis videos con su usuario. Porque también voy a estar dando Robux para los que no tienen puesto de limonada. Para los que no pueden entrar a jugar conmigo. Así que ya saben, bebés. A ver. A este guapo le voy a dar. ¿Dónde está? Le voy a dar el ala delta. Porque, como también saben, les voy a dejar el video donde les enseño cómo ganar game passes gratis. Así que ahí es. Y le voy a enviar a este guapo el ala delta. Yo creo que está en vehículos. Aquí está. LOL. Ahora tengo dos ala deltas. En fin. Ok. Ahí está. Ala delta o game pass para... Soy Fernan. Para ganar los demás game pass. Recuerden que tienen que ir al grupo de Roblox. Obtener los Robux y así comprar sus game passes, chicos. Espero les haya gustado este video. Recuerden dejar un buen like. Suscribirse no cuesta nada. Hasta luego. Adiós. Adiós.